Viven criticando Dicen que soy pago En esas se la pasan Rajando de mi Porque tengo plata Si yo no trabajo Dicen que mi plata Fue mal conseguida Pero que me importa Los que anden diciendo Porque soy derecho Y a nadie le pido Me entienden que no Vivo por los demás Si de mi difaman Lo mismo me da Soy hombre derecho Yo vivo es mi vida No le paro bolas Al que habla de mi Haga lo que haga La gente es metida Yo vivo es mi vida Y vivo feliz Haga lo que haga La gente es metida Yo vivo es mi vida Y vivo feliz Yo no sé Que sentimiento Mijo Haga lo que haga Siempre van a hablar Sea para bien O sea para mal Porque hay cierta gente Que no vive su vida Por andar metidos En lo de los demás Pero que me importa Los que anden diciendo Porque soy derecho Y a nadie le pido Y a nadie le pido Me entienden que no Vivo por los demás Si de mi difaman Lo mismo me da Soy hombre derecho Soy hombre derecho Yo vivo es mi vida No le paro bolas Al que habla de mi Haga lo que haga La gente es metida Yo vivo es mi vida Y vivo feliz Haga lo que haga La gente es metida Yo vivo es mi vida Y vivo feliz Y vivo feliz Y no le pido No le pido